bueno y así es pues aquí continuamos con otro vídeo más por aquí está clary ya lista para preparar lo que es este las hojas pues las vas a sacar a pura mano claro vas a usar cuchillo con la pura mano bueno por aquí también está lo que es este una cebolla tomate chile que es lo que lleva el 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 recaudo eso lo vas a hacer lo vas a hacer licuado o como los licuado lo vas a hacer bueno entonces pues por aquí yo te quiero ayudar también con lo que es este a preparar estos este vos solo me vas a decir yo creo que eso se pica nomás un poquito grande va para aquí por aquí está la hoja que este hay quienes que no usan hoja de ésta no sabía porque usan una hoja como que es este usan no me recuerdo cómo que se llama pero no usan de otra clase de hoja no es de huerta y usan haylo también usan pero hay una hoja ajá es como hoja de huerta pero es más chiquitilla más que usan con todo y la vena yo no sé si aquí usamos hoja de huerta bueno entonces yo por aquí voy a entregar las cámaras para poder ayudarte yo allí a vos porque como te quiero decir quiero ayudarte también porque si no no voy a tener derecho no pero tengo que aportar algo también así que puedo poner esto aquí o no voy a hacer de la cebolla como se va a hacer así en cuadro grande también toda fíjate que yo yo para la palabra para la cebolla soy soy un poco si no no me gusta mucho yo sé que algunos algunos suscriptores les gusta la cebolla y el voto no les gusta yo pensé que este que te fui a llorar también pero cuál cebolla es la más criminal como te digo criminal en el aspecto de que es más fuerte más fuerte la cebolla de blanca o la cebolla morada porque yo aquí no se ocupa cebolla morada solo se ocupa cebolla blanca cebolla blanca así es bueno entonces así está bien en cruz vos porque va que tu hermano él así se come la cebolla solo como medio como le llaman respondada una respondada una vez que hubo una competencia de cebolla que así la comieron cruda a mí me gusta cruda pero con limón y tomate pero te gusta este ya bien picadita como como espumol también me gusta en sopa de frijol caliente en sopa de frijol vaya yo no pero hay quien que les echa la sopa de frijol caliente le saquen un plato y le echan huevo y se voy a secar a mí no a mí no me gusta y será claro será claro y que al no tener estas cosas chile cebolla no se puede hacer los tamales no porque no quedan con sabor el chile si lo pongo todo no y como esta candela como ahorita este hay escasez de hojas también ahorita no hay no hay hojas en abundancia ahorita toca estendaje rebocando porque quitarle allí la mitad de donde llega la vena si por suerte mi papi este el pues cuida bastante la la huerta y pues por eso logramos conseguir una dos hojas pequeñas pero algo buenas y además no haber pues se les pone lo que este polipel polipel o nylon por que era se le pone el pedacito y encima el pedacito de hoja para que lleguen a papel no pero primero va la hoja o el papel? el papel primero abajo ah no ajá pero pegado en la hoja no pegado en la masa va la hoja eso es lo que debe para que haga el sabor a la hoja porque eso es una gran cosa que también el tamal tiene que agarra sabor a la hoja otro toque pues no especialmente sabor a hoja para agarrar otro toque otro sabor agarra porque no queda lo mismo tomar que yo lo haga ola en papel y no va a tener el mismo gusto que con la hoja ajá claro y este vos a que tiempo aprendiste a que pusiera la gallina? ya no 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 la verdad no me acuerdo a que edad aprendí pero pero si cuando te vendiste conmigo ya podias? Sí, ella más o menos podía. Nunca había hecho y lo solaba, pero sí ya tenía más o menos un empleado. No, pero lo más complicado que es, ¿cuál es lo más costoso? Aprender a envolver o a saber lo que lleva, la preparación. Costoso tal vez no es. Es que uno ponga la inteligencia de la tendera, que la foca. Pero para vos, ¿qué sería lo más complicado? ¿Envolver? ¿Qué fue lo más complicado? ¿Envolver o a aprender a preparar? Ya estuvo eso, voy a apartarlo y vamos a ver. Quizás es envolver porque a preparar, como lleva este y este. Como yo me he criado con mi mamá. ¿Ve así? Ajá, Feli. Vamos a envolver en la maquitita y porque... Envolver. Y después de esto, Clary, tenemos que, como te digo, a ordenar la hoja. Ajá, y luego corte la masa. Vaya, para los amigos que tal vez nunca han hecho tamales, si les gusta o para allá los que han hecho, pero no lo han hecho con el mismo, los mismos ingredientes, Clary. ¿Cómo es la receta de esta? Para hacer estos tamales. ¿Qué se necesita? Lo primero necesita masa. ¿Masa? Ajá, y luego de qué lo va a hacer, de gallina, de gallo, de pollo, de lo que quiera hacerlo. De lo que quiera hacerlo. Ajá, y luego después la masa se pone a cocer. Ajá, y luego la masa lleva este, lo que es consomé, cinta de carne, eh... Si quieren, cuídense la masa y si no, pues la pueden dejar. No, ese es para cuando va cocida. Y aceite. Ajá. Ajá, y ahí dan el sabor. Va ahí dejar que irba la masa para que luego pueda hacer los tamales. Ajá. Y así es de masa cruda también. Tienen que tener la masa, amasar la masa, agua aguada, y luego echarle también lo que es consomé, cubito, aceite. Ajá, a mí me gustan los tamales de masa cruda. Me gustan bastante los tamales de masa cruda. ¿Qué hacemos de masa cruda? Así es, como vos querés. Si, fueron buenos de masa cruda. A mí me gustan de masa cruda por el motivo de que quedan bien duritos. Ajá. Bien duritos. Pero hay tamales que a veces salen, que se deslizan en la hoja. Y hay tamales que a veces... Hay tamales que me saca... ¿Cómo te saca una maga? Que hasta se... salen enteritos, que hasta se deslizan en la hoja. Ajá, es que la masa va a cocir, ahí queda bien cocida la masa y le echan suficiente aceite. Ah, por eso que queda así. Está bien entonces. Vamos a seguir el proceso entonces aquí de... de las hojas. ¿Quién se iba a imaginar que hoy íbamos a hacer tamales? Ni nosotros lo imaginábamos. La verdad no, porque de repente... De repente dijimos, vamos a hacernos tamales, ya que estamos aquí en casa los dos, pues vamos a hacerlo. Y pues, es bonito porque te ayudo yo en lo que pueda y... ¿Te ayudamos los dos? Ajá, los ayudamos los dos. ¿La pena es que jala para cuando les va a limpiar la hoja? Vamos a jala para ponerle en la... Hoy voy a traer unos limpiadores para limpiar todo. Ah, se va a limpiar la hoja, pues. ¿Y para poder ordenarla? Sí. Yo solo he visto que dicen que ponen uno más grande, uno chiquito, uno cruzado, uno largo. Pero no puedo mucho, pero estoy para aprender. Así que saludos para todos los amigos que me están viendo desde aquí de la casa, pues yo muy contento y muy feliz. Si. Vaya, que voy a limpiar y voy a poner la hoja. Si. Si. Yo la limpio y la rojo. Y yo la limpio y vos, este... Y vos la vas a ordenar. Si. Pero eso... Mira. Ya la limpia. Si. La más grande, la más grande. Bueno, yo creo que vamos a ir despidiendo este video. Siempre dándole gracias a Dios porque me permite estar aquí con mi familia. Y gracias a ustedes también porque desde allí desde su casita los están viendo. Ustedes pueden comentar en estos videos que les parece lo que estamos haciendo desde nuestras casas. Pues lamentablemente. Ah, ahí pueden comentar que les parece la receta. O si quieren preguntar que también nosotros tenemos nuestra receta. Nosotros podemos allí dar las invitaciones. Y pues allí con gusto. Solo pregunte y con gusto les ayuda. Ajá, bueno. A ayudar con las dudas que tengas. Así que, bueno. Vamos a ir despidiendo este video. Siempre, como les digo yo. Fue comentarlo. Lamentablemente. Ahorita no podemos salir. No podemos salir a la montaña. No podemos salir a caminar con todos los muchachos. Pero desde aquí de mi casita. Pues les estamos llevando estos videos. Esperando que sean de su agrado. Así que con estas imágenes nos vamos despidiendo. Y no nos cambie. Regresamos en el próximo. ¡Gracias!